A ver, con una conexión muy especial por lo espiritual lo que te pasó, porque vos atravesaste una enfermedad complicada, ¿no? Contanos un poco y también puede servir de motivación para alguno que lo... Sí, yo estaba jugando en Olimpiakos y los análisis que te hacen cada seis meses, tanto en verano cuando arranca la pretemporada y en diciembre cuando tenés el parate de invierno... Vos perfecto de salud, carrera profesional, crack, impecable, Olimpiakos. Vas a los chequeos. Entonces, juego dos años, renuevo el contrato por cuatro años más, todo perfecto. Me vengo de vacaciones a Argentina, que era verano acá, te tomás 10, 15 días. Cuando vuelvo nos hacen todos los análisis y esa semana jugábamos tres partidos. Me dicen, mirá que salió algo mal en los análisis y quiero repetirlo. Digo, esperá que jugamos tres partidos que eran importantes y el lunes que viene vamos y hacemos... Te dice el médico griego. Me dice el médico griego. Juego los tres partidos, el lunes voy a hacerme los análisis de nuevo en un hospital y me hacen sangre, orina. Después ya empieza con el ecografía y me dice, pará que hay algo que no nos gusta. Yo pensando que iba a un chequeo normal y estuve 15 días en un hospital. ¿15 días? 15 días haciéndome todo. ¿15 días entrabas y salidas? No, no, 15 días guardado, haciéndome estudio de pies a cabeza entero. ¿Me estás jodiendo? Sin entender nada. Y sin saber, claro, no sabía qué pasaba. Porque una cosa es, vos hablás el griego con la gente que te rodea, que hablás de fútbol, pero términos de medicina y... Aparte querés saber, querés estar de vuelta con el médico y decir, escúchame, contame hermano qué me está pasando. Y nada, tenías traductor, pero igual... Sí, yo tenía... Solo estabas. Estaba con mi familia, ya estaba allá, pero el traductor, claro, cuando no estaba el traductor, venían a las 6 de la mañana los médicos, se paraban 6 médicos en frente mí, me miraban, anotaban y se iban. Y yo decía, ¿qué pasa? ¿Qué tengo? Y bueno, al final se descubrió una insuficiencia renal. Después me hicieron un tratamiento de 2 o 3 meses y detectaron que ya no... que era riesgoso jugar. ¿Qué tratamiento te hicieron? Con corticoides y medicinas, pero llegó un momento que el funcionamiento del riñón estaba en un 30 y pico por ciento. ¿Qué era? ¿Por un golpe fue eso? ¿Fue genético, una infección? Por una infección, por una infección que a mí me había pasado en la selección jugando un partido en México, que yo me había curado de eso, pero que podía volver a pasar en unos años. ¿Fue por agua? Por hielo. ¿Por hielo? Hielo en un torneo que fuimos a jugar con la selección a México. ¿Un cubito de hielo? Un cubito de hielo. ¿Te metió una bacteria en el cuerpo? Me metió una bacteria que yo estuve 40 días con fiebre, orinando sangre, pero con antibióticos se me fue, fui a jugar el mundial, sub-17, todo, sub-20. Y me dijo el médico que me podía, después cuando fui a Italia fui un especialista y todo, y me dijo, estás perfecto, pero esta bacteria puede volver a surgir y te puede volver a pasar algo. O sea, por un pequeño acto de un hielo contaminado, te mete la bacteria en el cuerpo, la pasás mal, eras chico, superaste eso, la bacteria se durmió ahí. Se durmió y a los 30 años me volvió. Te volvió en Grecia, chequeo, quedas 15 días en un hospital, no sabías qué era, vienen tus viejos a darte una mano, a estar con vos, a acompañarte, hasta que llega el momento de que un trasplante. Claro, yo estoy en Grecia y me dicen que no podía jugar, y decidí, bueno, ya que no puedo jugar, me vengo a Argentina a tratar y otra opinión con otros médicos. ¿Vos pensaste que no jugabas más? Sí, claro, sí, sí, no jugaba más. Vos creíste que te retirabas del fútbol, sí. Sí, sí, sí. Después, bueno, acá fui a Nefrol, llegué acá a Palermo, la doctora me hizo un montón de estudios, y me dice, mirá, la opción es el trasplante. Te hago una pregunta, porque estas son cosas que también es tan bueno bajársela a la sociedad, porque te ve mucha gente. ¿Cómo pensás ahí un tipo como vos, que se sobrepone a todo, que está en el momento justo para patear una pelota, hacer un gol definitorio y entrar en la historia de un equipo? Te digo, debe haber una energía interna psíquica tuya que también se aplica a una enfermedad que tenías o una patología. ¿Cómo lo encarás en una cuestión así? ¿Te amargaste, te caiste, te derrumbaste? No, no, yo estaba esperando que llegue. Primero que no sabía lo que era un trasplante, porque te empiezan a hablar y vas cayendo de a poco, como son los métodos, los estudios. Creo que para mí fue peor todo lo previo, los estudios, que llegar al momento de la operación. Y los médicos me dijeron que por la fortaleza mental que tenía o la decisión de que iba a salir todo bien, que eso me ayudó un montón. Se sorprendieron con la recuperación. Disculpame, te dijeron, tu cabeza te está haciendo salir adelante. Sí, porque yo me trasplanté en octubre y en enero empecé a hacer una pretemporada, porque después de que... ¿Quién te donó tu papá? Mi viejo. Sí, hicieron estudios de mi papá, mi hermano y mi mamá, y mi viejo dijo, si yo soy compatible, lo dono yo. No. Sí. Me operaron, la recuperación fue, yo tendría generalmente estar 10 días en un hospital, estuve 5 días, y me decían que estaba muy bien, que pasó, fue todo fenómeno. Le digo, bueno, le digo, tengo que tomar fuerza para preguntarle al doctor, ya que salió todo bien, si puedo volver a jugar, porque yo quería, me había quedado esa espina de jugar. Entonces un día me acuerdo que voy, se lo planteo a la doctora y me dice, mirá, si vos querés, sí, no vas a tener ningún riesgo. Y fue impresionante. Una energía, hice la pretemporada, estuve 6 meses entrenando a fútbol. Ese momento cuando te dices, depende de vos, si vos querés, fue la mejor. Fue la mejor, volver a vivir, a debutar. Sí, sí, porque yo necesitaba... La alegría. Yo sentía que necesitaba un partido más, viste, retirarme de una cancha de fútbol, ¿no? O en un hospital. Y bueno, surgió... Y escuchaba, Luciano, ¿y cómo te pegó eso desde lo anímico? ¿Valorás otras cosas? O sea, después de haber pasado todo eso, realmente... Siempre valoré muchas cosas y siempre me rodeé de amigos, de la familia. Y ellos me dieron seguramente, mis hijas, la fuerza para afrontar todo esto, porque era... Fue todo muy rápido. O sea, de jugar un partido de fútbol a estar 15 días en un hospital, de no saber qué iba a pasar. ¿Tenías chiquitas ya? ¿Ya tenías hijas? Ya tenía las tres nenas, sí. Y bueno, al final lo pude lograr y sacarme ese peso... ¿Cómo? Nunca hablo en estas cuestiones metafísicas con un jugador, con alguien que viene acá, porque se trata de otras cosas, pero te la pregunto. Lo he charlado con Dolina, con mucha gente. ¿Qué te pasa con la muerte? ¿Sos un tipo que le tiene terror? No, no. ¿No le tenés miedo? No, no. Estaba convencido que iba a salir bien. Convencidísimo estaba que iba a salir bien. Creo que eso ayudó. ¿Sos un tipo que vive cada día como el último? Sí. ¿Siempre fuiste así? ¿Es un tipo que exuda vida? ¿No te asusta pensar que el día de mañana nos vamos a ir? Nos vamos a ir todo, pero no... No, no. ¿Sos un tipo que sos positivo? Sí, 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 sos positivo. Y bueno, a través de eso muchos chicos me escribían por ahí que jugaban en fútbol amateur del interior y me decían yo me voy a trasplantar y me tomaban como ejemplo. Y yo les transmití un poco lo que vivía yo también para dejarlos tranquilos. Y quieras o no, lo mío se hizo público por ser jugador de fútbol y todo. Y el hecho de ayudar a gente me hizo bien también. Es algo interesante porque algún día también tenemos que hablarlo. Está bueno usar una señal importante como esta. Es una de las cosas que funciona bien en Argentina el sistema de trasplantes. Sí. Incucá y todo, ¿no? Muy bien. Muy bien. No hay ningún tipo de posibilidad de que uno que tiene guita esté por encima de uno que no la tiene, etcétera, etcétera. No, no. Todo ordenado, son gente seria. La ventaja obviamente que tuve yo es que era mi viejo. Los tres eran compatibles. Claro. Fue donante tu papá. Fue donante tu papá. Qué historia de vida, loco, ¿eh? Sí, sí, sí. Realmente mágica. Y de ahí, ¿cómo fue tu carrera? De ahí yo, bueno, me operé, empecé a entrenar en estudiantes y me llaman de Lofi de Creta para volver a jugar. Y bueno, como te digo, hice la pretemporada. ¿Te retiraste joven vos, no? Me retiré con, bueno, yo dejé de jugar en los 30 y a los 33 volví. Después de tres años, jugué seis partidos, siete partidos. Me sentí muy bien. ¿Dónde habías ido, se volviste en estudiantes? Yo dejé de jugar y empecé a entrenar en estudiantes. Sí. El club me abrió las puertas para... Y los seis partidos, ¿dónde los jugaste? En Creta, en Lofi de Creta. Ah, ¿volviste a jugar seis partidos allá? Volví a Grecia y me tocó el... Va, voy a jugar a cancha de Olimpiakos con Lofi de Creta. Cuando entro a la cancha se caía el estadio porque la gente me quiere un montón. Y llegué al vestuario y dije, ya está, no necesito más nada. Dale, Luciano. Colgué la remera y llamé al presidente y le digo, gracias, pero no jugué más. No jugué más. ¿Vos?